Bueno, el profe Fernando Signorini es un afortunado, es un maestro también de estos que inspiran, porque ha tenido la oportunidad de compartir momentos muy significativos en la historia del fútbol argentino y mundial, de la mano de jugadores número uno, como lo fue Diego Armando Maradona, Leo Messi, Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme, y bueno, la lista es larga, pero bueno, más que escucharme a mí, yo invitarlos a que participen de la clínica que el profe va a brindar esta tarde, de las 18.30, que son las acreditaciones, acá en San Martín 1265, en la Fundación Universidad Axioma. Profe, ¿de qué se va a tratar la clínica y cuál es el objetivo que tiene en sí? No, bueno, se va a tratar, o voy a tratar de responder a todas las inquietudes, a todas las preguntas, porque yo propongo eso, propongo el debate, porque si no, la charla magistral, uno llega, habla de lo que quiere, cierra y se va, y dejas a todo el mundo con las ganas, a mí también me ha pasado porque he presenciado ese tipo de charlas, ¿no? Y después el objetivo simplemente es de que entre todos podamos volver a la fuente, recuperar los valores del fútbol como elemento formativo, formativo, como argumento cultural y no solamente competitivo. Y volver a ese pasado que nos hizo tan admirados. Y hoy, qué sé yo, hoy está todo en duda, inclusive hasta la última y gran error que se ha cometido en que los equipos de fútbol y inclusive la selección nacional se haya esponsorizado por casas de apuestas. Por un lado, el Estado hace todo lo posible y mucha gente está comprometida en eso, de luchar contra el flagelo de la ludopatía en las edades infantiles, juveniles. Pero por otro lado, le ponés la zanahoria ahí al alcance de la mano, haciendo que la selección y los principales equipos tengan ese tipo de sponsorizaciones. Menos mal que por lo menos Vélez, patio del tablero, dijo, no, nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera. Creo que ahí también el gobierno, a través del mecanismo que tiene, de una vez por todas tiene que prohibir todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy parece que es más importante el dinero o el gran negocio, inclusive que la vida a mí. Si el fútbol, y yo siempre recuerdo esa frase de César Melotti, si no sirve para ser feliz y no sirve como vehículo para ser los mejores, ¿para qué sirve? No sirve para nada. ¿Cómo ve las formativas, las divisiones inferiores, los chicos que buscan ser o llegar a ser profesionales? El problema es ese, el problema es el medio ambiente en el que se tiene que manejar, porque por los medios se bajan esos, qué sé yo, ese tipo de estímulos de que hay que ganar de cualquier manera. Pero ¿quién lo dice? Y yo le preguntaría al que lo dice, ¿y vos qué ganaste? ¿Y qué? ¿Y si lo lograste? ¿Lo lograste de cualquier manera? Entonces eso de ninguna manera te puede sentir orgulloso, sos un gusano para la sociedad. No, lo que se logra tiene que ser basado en el respeto de valores que son insolayables, porque si el éxito es únicamente tener, bueno, entonces que admiren a los tipos que tienen, qué sé yo, aviones privados, tienen helicópteros, tienen casas suntuosas en cualquier lugar paradisíaco del mundo, tienen coches de alta gama, pero venden muerte, porque son fabricantes de armas o son narcotraficantes. Y a esos hay que emular y hay que imitar, entonces vamos a estar en graves problemas. ¿Cómo ve el fútbol argentino en sí, este fútbol argentino, por ahí para el resto del mundo en la gloria, por haber ganado dos Copas Américas, el Mundial, pero los que somos del interior vemos como que está sangriento el fútbol argentino? Sí, no te quepa la menor duda, único país en el mundo donde la hinchada visitante no puede asistir, una elección de números impares que terminó en empate, la proliferación de los barras bravas, ahora con esto de las apuestas, esta irrupción de las sociedades anónimas que se quieren hacer propietarias de más de 100 años de historia, de esfuerzo, de cariño y de amor de tanta gente que ha hecho tanto. No, estamos en... Sobre todo si se lo toma desde el punto de vista del fútbol como argumento cultural, es tremendamente preocupante, porque al contrario, está sirviendo como para llevar a la sociedad o a transformarla en un rebaño que ellos dirigen y nos están acercando cada vez más al abismo, que después no sé cómo vamos a hacer para recuperar y salir de él. Es preparador de jugadores, lo fue nada más y nada menos que de Diego Armando Maradona. ¿Y si Maradona cuidó su cuerpo? No, 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 no lo cuidó. Creo que lo trató como al cuerpo del peor enemigo. Sí, lo arrastró por todo, lo hizo... Yo en algún momento dije que Maradona lo agarró de los pelos a Diego y lo arrastró por todos lados. Pero bueno, como alguna vez le dije, que te quede claro, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy hasta la esquina. Bueno, él, como siempre, respondió rápidamente con una sonrisa, tenés razón, pero si no hubiera sido por Maradona, yo estaría en Fiorito. Pero creo que así como lo ayudó a ascender a la cima más alta, ese mismo Maradona fue el que le pegó una patada a Diego y lo hizo caer de esa altura al más profundo de los abismos. Lo traemos a San Luis. Usted fue como un padre para Diego Armando Maradona. La única vez que Maradona visitó nuestra provincia fue en el funeral de Juan Gilberto del Búfalo Funes. ¿Qué le recordaba o qué le mencionaba Maradona a usted sobre el Búfalo Funes? No, precisamente yo estaba en Nápoles, me había quedado ahí a arreglar todos los temas que le había dejado pendiente, pero me dijo que viniera porque quería que yo estuviera presente en el partido de homenaje que se hizo en la cancha de Vélez. Y viene, claro, el Búfalo, desde el punto de vista del afecto no era un Búfalo, era un gatito, ¿no? Porque era un tipo muy extremadamente querible, no daba esa idea de Búfalo. Claro, del poder físico sí, pero como persona es uno de los tantos. Por eso digo que hay que respetar mucho y hay que creer mucho al jugador de fútbol, porque en general son chicos maravillosos que están expuestos a cosas que otros no están expuestos, no son personas normales desde ese punto de vista por las expectativas que crean en la sociedad y por lo que significa el fútbol. Entonces, por lo menos, si deciden no quererlo porque juegan en equipo rival, que después cuando juegan para el equipo de él, cambia entonces la percepción que se tiene de ellos. Pero yo siempre, siempre estoy dispuesto a ayudar a cada uno de ellos, porque gracias también a uno de ellos, yo me mandé una vida que ni a mis mejores sueños hubiera imaginado, ¿no? Por último, la gente, ¿por qué debe leer, debe comprar el libro Diego desde adentro? No, no, no está ni mucho menos obligado. Yo lo conté simplemente a aquellos que quieran saber de primera mano, porque en definitiva, el único que estuvo con él desde su fractura en el 84 y en los 4 mundiales desde México 86, Italia 90, 94 en Estados Unidos y 2010 en Sudáfrica, fui yo, pero debo advertirles que yo cuento a Diego, no cuento a Maradona. Si quieren saber de Maradona, acá no van prácticamente a encontrar absolutamente nada que se les acerque.